Más allá de la lencería fina y los tejidos sofisticados, en la Feria Colombia Moda, que concluye hoy en Medellín, también hay espacio para volver a la infancia y soñar con ser un superhéroe, gracias a la colección que Movies expone con prendas cuyos protagonistas son las estrellas de Marvel y DC Comics. Con una vasta experiencia de 23 años que le dio a la producción de prendas infantiles a través de MIG, su otra marca, los propietarios expandieron su mercado al público adulto con Movies, ante el impulso que tomó el mundo de los aficionados a los videojuegos, el cómic y las películas de superhéroes. La directora de la marca, Isabel Cristina Muñoz, afirma que son la primera marca colombiana en tener las licencias de estas empresas y que hasta el momento han tenido una gran acogida. Bueno, nosotros venimos inquietos con el tema hace mucho tiempo, debido a la aceptación que tiene toda la parte de niño y hemos estado haciendo focus group y consultas con todos los aficionados y apasionados por el tema y vimos la necesidad que tenía el público adulto de este tipo de producto. Lamentablemente todo el tiempo ellos venían trayéndolo de otras partes, comprándolo por internet, pero no había una marca nacional que hiciera el producto y que estuviera con las licencias originales de Marvel y DC para ofrecérselo a su consumidor final. Todos los productos son 100% manufacturados en Colombia y están incluidos en un catálogo en el que los superhéroes y los villanos se reparten los diseños a partes iguales. Muñoz explicó cuáles son los diseños que más gustan en el público adulto. Bueno, en la parte de hombre gusta muchísimo Batman, incluso en damas también, pero se mueve mucho Batman por el lado pues como tan pictoresco del asunto. Batman es un poquito villano, es un poquito oscuro, entonces dentro de todo gusta mucho. Por el lado de Marvel, Iron Man en la parte masculina también gusta mucho, por todo ese lado como malo que tiene Iron Man. El tema de villanos nos fascinan a los adultos y en la parte de dama gusta muchísimo La Mujer Maravilla. Movies espera que su éxito continúe ante la larga lista de estrenos que se proyectarán en el cine en 2016, con títulos como Batman vs Superman, El Escuadrón Suicida y las nuevas entregas de Capitán América y X-Men.